hola bienvenidos a este vídeo estamos aquí con otro programa de esta página web tiene muchísimo gratuito y muy bueno en esta ocasión vamos a ver este comparador de fuentes que es muy cómodo para buscar fuentes y eliminar las que no nos guste además de otras funciones más en la página tiene más información de las que yo les voy a dar porque esto simplemente es una vista previa a que lo dice que es multilingüe multilingüe bueno que tenemos versión portable cargada hasta 1000 fuentes por segundo muy rápido la instalación aquí en descargar 324 kilobytes o sea nada tenemos versión portable de 64 en la que vamos a usar ahora en tres segundos comienza la descarga vamos a ir al archivo botón derecho y descomprimir o si estamos en windows 10 vamos a extraer todo perdón estamos en windows 11 extraer y ya lo vamos a ver pues nada se ejecuta con doble clic para ejecutar ya comienza podemos ampliarlo aquí manteniendo el clic izquierdo del ratón pulsado amplia podemos cambiar el texto que figura por ejemplo no sé de abecedario bueno si queremos texto diferente la ventana de la derecha desmarcamos esta casilla y ya podemos escribir aquí lo que queda podemos seleccionar la fuente en cada ventana para eliminar una simplemente botón derecho y le damos a eliminar luego tenemos que algunos cenar más como poner en negrita subrayado tachado etcétera si lo queremos ver en el visor de fuentes que viene por defecto en windows pues simplemente le vamos a dar a habría explorado pues nada más si tienen cualquier duda me la deja en los comentarios sobre este programa sobre cualquier cosa si se si la puede resolver contesto seguro muchas gracias por la visita amigos y amigas chao